Andrés de Alessandro, la leyenda de River Plate y del Internacional de Brasil, contó una anécdota sobre Cristiano Ronaldo, y aquí en este canal la tienen subtitulada. Tengo una historia muy bacana, jugamos contra el Manchester, contra el Cristiano, yo jugaba por la izquierda, en la línea de cuatro jugaba por la izquierda, y el Cristiano por la derecha, y el entrenador, nos entrenamos como, en la semana, vamos a hacer una marcación dupla, tú esperas el Cristiano y el lateral nuestro fica libre, ellos jugaban con dos atacantes, entonces hacíamos la marcación mano a mano, sobraba el lateral del otro lado, sobraba el lateral del lado contrario, y el lateral esperaba el lado de la bola, el Cristiano hizo dos jugos en el primer tiempo. No me dio muy bien. No. No. Pero porra, pero es foda, ¿no? No, pero, cara, yo fechaba el lado, yo fechaba la línea para él y cortaba para dentro, yo fechaba dentro y cortaba para afuera, él pasaba por encima de mí, pasaba por encima del lateral, cara, nunca vi o bicho tan lixeiro, tan rápido. En aquella época, ¿no? Dos gols en el primer tiempo. Me tiraron en el intervalo, el entrenador, ¿no? Falei, gracias. Y en aquella época, él ni era atacante. Gracias, profe, gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. ¡Ah! 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 Sofrica. ¡Gracias! Scored one a week previous, I think, from a free kick where it was moving all over the place with his right foot. This time it's his left. Comes inside. Now watch this ball move. From Rooney. Might be something again here for United. It's Ronaldo. And it's 3-0. This is absolutely clinical from Manchester United. They're out of sight now. Rooney gets the ball in that position where he's come off the striker. And once he turns, he's going to set things up. Taylor comes in narrow. Leaves Ronaldo out wide, you can see. Turns inside the central defender. Taylor's got to come over. Sets up Ronaldo. Decent first touch. Slight deflection from O'Brien as he comes over on the cover. And that takes it away from Dean Kiley, who's got no chance in the goal. There you can see. Slight deflection. He bounces into the ground. ...at Spurs recently. Away by Andy O'Brien early on for Portsmouth. ...and he gets one point from the last five games. You 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 Gracias.